Alfareros del Barrio de la Luz acusaron que desde hace 60 años no reciben apoyo de ninguna autoridad para que promuevan este oficio. Admitieron que están abiertos a las ofertas que hagan los candidatos a la gubernatura de Puebla. Lo anterior se dio a conocer durante el anuncio de la próxima celebración, el 10 y 11 de la fiesta patronal del Santuario de la Madre Santísima del Barrio de la Luz. Les invitamos a la fiesta del Barrio de la Luz que cada año se lleva a cabo. Va a estar muy bien, como lo dijo el compañero Juan, va a haber payasitos, aquí el joven que canta, que es el segundo del buqui, va a haber mole poblano, va a haber envueltos. Va a estar muy bueno. Yo los invito a todos que vayan un ratito a ver nuestra fiesta y lo que vamos a hacer de la alfombra y lo que lleva de alfarería. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.